El plan de desarrollo para el Valle de Aconcagua, basado en cinco ejes primordiales, dio a conocer a gobernadores, alcaldes, jefes de servicios y empresarios, el intendente regional Rauselis, en una reunión de desayuno organizado por el Instituto de Seguridad del Trabajo que dirige Claudio Rodríguez y se efectuó en la ciudad de San Felipe. Los personeros de las provincias de San Felipe y los Andes conocieron de este plan que ya fue presentado al Presidente de la República y que cuenta con la aprobación del mandatario. Las prioridades son las que hemos señalado hoy día, hemos señalado cinco ejes, básicamente para la región. Dentro de estos cinco ejes hemos destacado la infraestructura, hemos destacado la seguridad, hemos destacado la pobreza, la erradicación de campamentos, la regularización y el saneamiento de diversos lugares, el patrimonio y turismo, la salud y medio ambiente como ejes de gobierno. O sea, justamente lo que hemos venido a hacer en esta conferencia, en esta charla con el Instituto de Seguridad del Trabajo es mostrar un plan de desarrollo para el Valle de la Concagua y las provincias de San Felipe y de los Andes. Uno de los ejes más importantes que destacó el Intendente es el de seguridad ciudadana. Dijo que para ello se combatirá a fondo el ingreso de drogas al país. Se consulta para este periodo presencial también el mejoramiento del complejo de los libertadores, la adquisición de equipos infrarrojos y rayos láser, duplicar el número de canes, reponer el cuartel de carabineros de los Andes y construir la tenencia de San Esteban. Gracias. Gracias.